Obviamente está mejorando, es decir, el hecho de poder ir incorporando a los jugadores que eventualmente, por lesiones, por suspensiones, por situaciones que normalmente se presentan en el fútbol, el equipo va mejorando y además tiene un muy buen entrenador que en los dos últimos partidos nos ha dejado constancia de ello. La capacidad para saber improvisar sobre las exigencias del juego. Se dio cuenta que Nico Benedetti es un excelente tipo preparando pizzas, pero ya quedó el momento de que lo demuestre y nos está demostrando que Benedetti, todos esos reflectores que lo estuvieron acompañando como que era la versión James de la cuarta transformación, pues realmente está muy lejos siquiera del nivel de James Rodríguez. Hoy en este momento el América siento que va a encontrar su mejor nivel de fútbol, que hubo un instante en la liga en que ya lo había encontrado y creo que tiene ante sí la posibilidad de clasificar. Hoy en este momento no puede hablar de clasificación todavía, pero recordemos que tiene un escenario generoso, un San Luis totalmente golpeado por todos lados y bueno, también tiene al Veracruz en el camino, es decir, son como seis puntos prácticamente adelantados y seguramente los chillermanos también van a empezar a decir, uy, encima lo favorecen, porque antes de arrancar la liguilla le dan una semana de descanso para que se recupere de todo. Lo escucho casi que vestido de amarillo a Rafa Ramos el día de hoy, José. Dios me libre. ¿El panorama es tan bueno? Dios me libre. En el América las formas siempre van a ser importantes, sin embargo este fin de semana lo que necesitaba el equipo de Miguel Herrera era ganar y lo hizo superando a su rival, manteniendo el cero en su portería que era clave, un América que en la época de Miguel Herrera una de sus fortalezas justamente ha sido esa, el aparato defensivo, un aparato defensivo que este torneo ha dejado muchos espacios, que ha hecho agua en algunos partidos, Guillermo Ochoa bastante cuestionado, por lo cual mantener el cero en su portería es bueno para Memo Ochoa y para todo el aparato defensivo de las Águilas. Ofensivamente, importante que ya Miguel Herrera empiece a recuperar jugadores clave como Nico Castillo, que hasta el momento ha quedado a deber con la camiseta de las Águilas del América, después viene la lesión y afortunadamente para él ese gol le va a dar mucha confianza, va a ser una inyección desde lo anímico. La historia del fútbol mexicano nos ha enseñado que hay que llegar bien a la liguilla y el América tendrá que aprovechar esta recta final para encontrar su mejor forma futbolística, su mejor forma física, llegar con el plantel casi completo a la liguilla y a partir de ahí competir, porque sabemos que los equipos de Miguel Herrera siempre compiten. Y una cosa más, el hecho de que la América descanse en la jornada 19, yo no lo veo como una ventaja, al contrario, lo veo como una desventaja, porque estaría llegando a la liguilla descansado sí, pero sin ritmo futbolístico. Tomemos como ejemplo lo que ha pasado en la MLS, esos equipos que descansan mucho, después les cuesta. Envueltos en la bandera americanista, los dos vamos a probar con el rival Chivas. A ver, Rafa, ya con lo que hizo Chófis López el día de ayer, se ganó que Ricardo Peláez lo mantenga en el equipo. No, a ver, habíamos entendido que iba a tener efecto la presencia de Ricardo Peláez. Muchos jugadores cínicos, sinvergüenzas, y si los hay, los hay en el Guadalajara, iban a tratar de convencer a Ricardo Peláez. Mira, Richie, obsérvame, mírame, ve el tipo de crack que soy. Pero lo de la Chófis López, un jugador que te ofrece ese tipo de partidos y ese tipo de goles, a pesar de tener capacidad para hacerlo con constancia y con consistencia, pero que prefiere la vida alegre de los jacuzzis y los trenecitos e ir a restaurantes donde te dan servicio completo con el ganado en pie que sirve las mesas, eso no puede comprar, evidentemente, a Ricardo Peláez. Ricardo Peláez no es seducido fácilmente por este tipo de coqueteos como el de la Chófis. Fue un golazo, ¿eh? Pero ¿cuántos debes de esos Chófis? ¿Cuántos, sobre todo, cuando hubo gente como Paco Gabriel de Anda, que lástima que no esté presente, que dijo que le veía como ciertas costuritas a lo Messi? Pues seré lo pechofrío nada más. ¡Gracias!